¡Tiempo! 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 Viriente a Baja Jamie Sumo Ven hecho pa acá que tengo cu enseñar que como yo ningúno Son el segundo Porque yo a ti este de plumo Jamás cámic pa cámic, porque aquí yo soy número uno Puede ser número uno Si no en la lista tenemos que van pa la luna El Chema Carrapea ya tu sabe de la cuna Cárate tranquilos porque el Chema te vacuna A tus rimas faltan flow Póngale a esa eltuna Oye ahora dice 3...2...1... Tiempo ¡Tiempo! Tu huele mal, tu tienes un aroma, tu huele como cuando quemaran la lona Yo lo digo y rapeo ahora, tu te llenas de maíz, no se te pega una paloma Te llenas de maíz, no se te pega una paloma Tu estas rapeando en serio, es una broma Tranquilo pana que tu flow tiene calcoma, tu tiene cotorra, ir por la y traje te coma Pero después de este rao, tu se va matado, miren que combinación, un muerto y un jubilado Ustedes no salen ni en que tengan la patrulla, ni en que Chema grite, y le hagan una bulla Tiempo, tiempo Tiempo con la patrulla, date tranquilo que tu eres un palomo Dale, dale Vamos a hacer, vamos a hacer una, una, una revancha O una revancha, no, una revancha, entre frecuencia y... Ellos un minuto que le van a bajar un día y vamos a decirle que tuve la gana Ya, ya, ya Ok, revancha, frecuencia y... Troy Casanova Comienza frecuencia Yo empezo ahorita Ok, comienza Tres, dos, uno Tiempo Me emprecio de primero porque desenfundo A las damas son primero, pero hoy les toca de segundo Te pusien conmigo, yo soy un rapper incluso Porque ayer ni les gusta mucho que ellos cometen estos abusos Es que soy callejero, rapeando soy tercero Tranquilo mi pana que te meto de primero Tienes que entender que te hago yo tu agujero Tú eres la dama, aquí llegó tu caballero Mejor que tu mangue tu bicicleta y siga dando pedales Quitaron al Chema porque el que el Chema no sale Siempre meto mano yo si tengo la basura A este lo sacan por saco y a ti te sacan por basura Y los pariguayo mira, escucha mi jelga Tienes que entender que tu ritma no concuerda Lo saqué para que no se ensucie con tu freestyle de mierda Por tu bicicleta mierda, yo soy rapero siempre le meto agresivo Yo meto mano, pero como ninguno, ustedes dos lo pueden juntar Y yo los mato como a uno Llego el criminal, el rapero maletal Me da como Rimo encima del instrumental Ya tu le llegaste a pana que tu eres fatal Después que te mates, maldito poslane Pero que quiere ella, si el profeta te ve Te mete preso por esta botella Si es que no lo sabe, que son logros creados Que tu nunca metio mano aquí, tu viniste embotellado Embotellado, yo vine embotellado Pero tranquilo, eso no lo dice el jurado Tienes que entender que yo bajé como un trueno Yo soy rapero de verdad, si te metieron de relleno De relleno, pero sin tu sobra tu no vas a ganar Ni en que cero te sofre la cotorra De verdad, pero en atlático te ganaste conveniencia de fanático Decisión del jurado, en 3, 2, 1 El compañero que salvó su ruta El ganador es... Frecuencia y Chema Hoy en la camcadrera Especial del jurado Comra en la camcadrera щits